No se les hace raro que no haya amparos de los ejidatarios, de los propietarios, sino el amparo es de supuestos, porque no me consta, ambientalistas, que de repente surgen. Al día siguiente de que inauguramos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, sale la campaña. De los artistas. Al día siguiente, de pura casualidad, pero les voy a poner otro caso. ¿No pones de favor el plano del Tren Maya? Primero, no son los campesinos, se hicieron consultas. La mayoría de la gente, la inmensa mayoría, está a favor, quiere el Tren Maya. No hay daños al medio ambiente, estamos nosotros al contrario, estamos sembrando árboles como nunca en la historia, en toda la ruta del Tren Maya. Si por eso quiero hablar con los artistas, para darles información. Sí, quiero hablar con ellos, para explicarles, porque miren, desde aquí, desde Palenque.